¿Qué tal amigos? Soy Gina Duque, representante por Marinilla al Reino de Mesutut Oriente Antoqueño. Los invito a un encuentro más con la cultura y la vida de los pueblos. Tertuleando un programa televisivo donde la cultura es protagonista. Presentada con imaginación, respeto y mucho amor. ¡Bienvenidos! Fue toda una fiesta de integración familiar. El evento realizado por la Administración Municipal de Marinilla a través de la oficina de la primera dama en Nireyí Salazar. Con motivo de la Navidad. La celebración comenzó con una santa misa, luego actuaciones culturales. Y no faltaron la natilla, los buñuelos y el chicharrón. Y por supuesto, los regalos. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 La satisfacción de los niños y asistentes se hicieron notoria. ¡Hermosos, ricos! ¿Y qué más hicieron? ¡Gracias! Y jugamos, más ricos. ¿Qué hicieron? Matillas, un helo. ¡Un poco de cosas más ricos! Ellos ganaron regalos. ¡Uff! Un poco. Hemos hecho juegos, hemos bailado, hemos cantado y nos hemos divertido mucho. Yo la estoy pasando muy rico. En sedia es lo mejor para mí. ¿Qué más hicieron? Hoy jugamos, nos divertimos mucho, comimos natilla, chicharrón. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Estuvieron hoy aquí participando de la novenita, las ribas, dos cerdos que matamos para la celebración de la Navidad de la gente, natilla, buñuelos, para todo el que quisiera venir. Dios nos ha permitido trabajar bastante y darnos salud, que es lo principal. Muy chévere, muy chévere, muy chévere. ¿Qué es lo que más se gustó de toda tarde? No, todo, todo estuvo muy chévere. Y muchas gracias a la primera dama del municipio y al señor alcalde. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es lo que me ha gustado de la pista? Muy bien. Muy bien. ¿Cerdos? Sí. Y la natilla. ¿Y qué más? ¿Qué más? Y la novena. La comunidad de Marinilla felicita a la primera dama por su entrega desinteresada al bien de la comunidad.